Buenos días, contactos. Ayer hicimos una publicación referente al anuncio de instalación de luminarias en lo que concierne al municipio de Laguna Salada. El anuncio lo hizo el señor Librado Acosta, encargado del sector Edenorte en Maho. El operativo incluye los distritos municipales de Guayacanes, Jaibón y La Calla. El comentario obedece a que hubo una mala interpretación o una redacción no apropiada donde no se mencionaba lo que es el distrito de La Calla. Y de hecho, hicimos la publicación reclamando nuestra cuota como distrito municipal. Luego de la publicación, el encargado del Norte en Maho hizo una aclaración en nuestro medio digital, señalando que se estaba empezando por el cruce de Guayacanes y que también el distrito municipal La Calla sería favorecido con la instalación de luminarias en este periodo de las navidades. Agradecemos infinitamente que el señor Librado Acosta haya tomado en cuenta nuestro distrito municipal, que es parte del municipio de Laguna Salada y de la provincia Valverde. Hacemos la aclaración para despejar dudas de los residentes en el distrito municipal La Calla. Muchísimas gracias por hacernos parte de este gran operativo.